Página 7. El hombre más extraño, la vida oculta de Paul Dirac, Mystic of the Atom, de Graham Farmelo, 2009. Capítulo 1. Parte 1. La vida hogareña inglesa no es hoy ni honorable, virtuosa, sana, dulce, limpia, ni de ninguna manera digna de crédito distintivamente inglesa. En muchos aspectos es notoriamente lo contrario. George Bernard Shaw, prefacio a casarse, 1908. Como había visto Kurt Ofer, el anciano Paul Dirac estaba obsesionado con su padre Charles. Pero la mayoría de los conocidos de Dirac no sabían nada de esto, en casa, Dirac no permitía que se mostraran fotografías de su padre y guardaba los papeles de su padre bajo llave en su escritorio. Dirac los examinaba de vez en cuando y hablaba con parientes lejanos sobre los orígenes de su padre, aparentemente todavía tratando de comprender al hombre que creía que había arruinado su vida. Dirac sabía que su padre había soportado una infancia no menos miserable que la suya. Cuando Charles Dirac tenía 20 años, en 1888, había cumplido tres periodos de servicio nacional en el ejército suizo, abandonó la universidad en Ginebra y se fue de casa, sin decirle a su familia a donde se dirigía. Se convirtió en profesor itinerante de lenguas modernas, la materia que había estudiado en la universidad, y ocupó cargos en Fúrich, Munich y París, antes de incorporarse dos años más tarde a Londres. El inglés era un idioma que no hablaba bien, por lo que no está claro por qué eligió vivir en Gran Bretaña quizás fue porque era la economía más rica del mundo, con muchos trabajos docentes con salarios relativamente altos. Seis años después, Charles Dirac había adquirido un montón de referencias complementarias. Uno, escrito por el director de una escuela en Staford, afirmó que Monsieur Dirac posee una gran paciencia combinada con firmeza. Creo que tanto a sus compañeros como a sus alumnos les agrada mucho. Su empleador en París había elogiado su capacidad de análisis y generalización, lo que le permitió señalar mis errores y ayudarme a determinar científicamente por qué eran errores. Charles se instaló en Bristol, una ciudad famosa por la alta calidad de sus escuelas, y el 8 de septiembre de 1896 se convirtió en director de lenguas modernas en la Merchant Venturer School en rápida expansión, contratado para enseñar 34 horas a la semana por un salario anual de 180 libras. Destacaba entre los profesores por su escrupulosidad, su marcado acento suizo francés y su apariencia, un hombre bajo, corpulento, lento, con bigote caído, a rayita en retroceso y rostro dominado por una frente enorme. La más apacible de las ciudades industriales británicas, Bristol era conocida por la amabilidad de su gente, su clima templado y húmedo y las carreteras montañosas que bajan hasta los amarres del río Abón, a 8 millas de la costa. Bristol era entonces un próspero centro de fabricación que producía chocolate frí, cigarrillos Wills, motocicletas Douglas y muchos otros productos básicos. Juntas, estas industrias habían eclipsado el declive del comercio marítimo, que había sido la principal fuente de riqueza de la ciudad durante siglos, parte de la cual se basaba en el comercio de esclavos. La mayoría de las figuras marítimas más ricas de la ciudad eran miembros de la Merchant Venturer Society, un grupo reservado de industriales con una fuerte tradición filantrópica. Fue la generosidad de la sociedad lo que hizo posible la fundación de la escuela de Charles junto con el alto nivel de sus instalaciones de talleres y laboratorios. Durante una visita a la biblioteca central unos meses después de su llegada a Bristol, Charles conoció a Florence Olten, la inocente bibliotecaria de 19 años que se convertiría en su esposa. Aunque no era hermosa, era atractiva y poseía rasgos que luego le pasaría a su hijo más famoso, su rostro ovalado estaba enmarcado por cabello oscuro y rizado, y una nariz firme asomaba entre sus ojos oscuros. Nacida en una familia de metodistas de Cornwallis, se crió para creer que el domingo debería ser un día de descanso, que el juego era un pecado y que el teatro era decadente y era mejor evitarlo. Llevaba el nombre de la enfermera Florence Nightingale, a quien su padre Richard conoció durante la guerra de Crimea, donde sirvió como joven soldado antes de convertirse en marinero. A menudo se ausentaba durante meses, dejando atrás a su esposa y seis hijos, de los cuales Flo era el segundo mayor. Florten y Charles Dirac eran una pareja extraña. Ella era 12 años más joven que él, una soñadora sin interés en seguir una carrera, mientras que Charles era de mente fuerte y trabajadora, dedicada a su trabajo. La pareja se había criado en religiones diferentes, poco compatibles. Ella era de una familia de devotos metodistas y, por lo tanto, había sido criada para desaprobar el consumo de alcohol, mientras que Charles se había criado en un hogar católico romano y le gustaba una copa de vino con sus comidas. El catolicismo había sido la causa de disturbios en Bristol y otras ciudades inglesas, por lo que al principio Charles pudo haberse guardado sus creencias religiosas para sí mismo. Si las revelara, su relación con la joven Flo habría levantado las cejas en su círculo social. A pesar de las posibles tensiones sectarias, en agosto de 1897 Charles y Flo estaban comprometidos, aunque Flo se sentía dolorida, Charles había optado por romper el hechizo de sus relaciones para visitar a su madre Guaya, una modista en Ginebra, dejando a su prometida enfurruñada en Bristol y por una lluvia incesante. Su padre había muerto el año anterior. Había sido un maestro de escuela primaria muy nervioso y más tarde un jefe de estación en la estación de Monte y en el suroeste de Suiza, pero fue despedido por estar ebrio repetidamente en el trabajo, lo que le dejó mucho tiempo para dedicar su interés a escribir poesía romántica. Había sido el hogar de la familia Dirac desde el siglo XVIII, cuando, según la tradición familiar, se mudaron desde el área de Burdeos en el oeste de Francia. Los nombres de muchos de los pueblos de esta región y sus alrededores terminan en Ac, como Coñac, Cadillac y el pueblo poco conocido, a unos 10 kilómetros al sur de Angulema, llamado Dirac. Charles creía que su familia se había originado ahí, pero no hay evidencia de esto entre los registros familiares, ahora almacenados en el ayuntamiento de Saint Maurice, cerca de Monte, donde el colorido escudo de armas de Dirac, con un leopardo rojo con tres tréboles de hoja en su pata derecha, debajo de tres conos de pino apuntando hacia abajo, es uno de los muchos pintados en las paredes. Los retrasos postales desiguales hicieron que las cartas de Charles desde Suiza llegaran fuera de fecha, enfureciendo a Flo, quien deseaba que las cartas fueran por electricidad como tranvías, y pasaría un siglo antes de que los amantes de larga distancia se beneficiaran del tipo de comunicación que ella estaba imaginando vagamente, el correo electrónico. Solitaria y desconsolada, leyó repetidamente las cartas de Charles y, cuando su familia no estaba mirando por encima del hombro, respondió con cartas noticiosas de como no podían resistirse a burlarse de ella porque suspiraba por mi propio hijo. Luchando por poner en palabras su anhelo, ella le envió un poema lleno de ardores, a cambio, le envió un ramillete de flores alpinas que ella colgó alrededor de su fotografía. Casi dos años después, Flo y Charles se casaron según los ritos y ceremonias de los metodistas wesleyanos en Portland Street Chapel, una de las iglesias metodistas de Bristol más antiguas y grandiosas. La pareja se mudó a la residencia de Charles en 42 Cotton Road, probablemente en habitaciones alquiladas, a pocos pasos de la casa familiar de Flo en Bissopston, en el norte de la ciudad. Siguiendo la costumbre y la práctica, Flo dejó de hacer trabajo remunerado y se quedó en casa para hacer las tareas del hogar y para leer sobre las primeras escaramuzas de la última aventura imperial británica, la guerra de los Boers en Sudáfrica. Pronto, tuvo otras cosas en mente, el primer hijo de los Dirac, Félix, nació el primer domingo de Pascua del nuevo siglo. Nueve meses después, el país lamentó el final de una era en la que la reina Victoria, que había reinado durante 63 años sin precedentes, murió en los brazos de su nieto, el kaiser Wilhelm II. Poco después de un período de dolor nacional, mitigado solo por el alivio al final de la guerra, la familia se preparó para un nuevo comienzo propio. En julio de 1902, se mudaron a una ranura en una de las nuevas terrazas en Monkey Road, a una casa más espaciosa de dos pisos que Charles nombró en honor a su ciudad natal de Monty. Los Dirac pronto necesitarían espacio adicional ya que Flo estaba nuevamente embarazada, con solo unas pocas semanas antes del nacimiento. El viernes 8 de agosto de 1902, los ojos de Bristol estaban puestos en Londres, donde el rey Edward VII debía ser coronado al día siguiente. Miles de personas tomaron el tren de Bristol a la capital para ver la procesión de la coronación, pero las celebraciones fueron un espectáculo secundario en la casa de Dirac. Ese viernes por la mañana, Flo dio a luz en casa a un niño sano de 6 libras, Paul Adrian Maurice Dirac. Como recordaría más tarde su madre, era un bebé bastante pequeño, de ojos marrones, que dormía satisfecho durante horas en su cochecito en el jardín delantero. A su madre le preocupaba que comiera menos que la mayoría de los niños, pero el médico de cabecera le aseguró que Paul estaba bien, perfectamente proporcionado. El apodo de sus padres lo llamó Tini, cuando Félix y Paul eran jóvenes, se parecían entre sí, un querubín tranquilo, de rostro redondo con un espeso sombrero de pelo negro y rizado. Flo los vistió elegantemente con gruesos chalecos de lana rematados con rígidos cuellos de etón de encaje blanco que llegaban hasta sus hombros, como las alas de una enorme mariposa. De las cartas familiares y el testimonio posterior de Flo, parece que los niños eran cercanos y les gustaba estar con su padre, cuya principal prioridad era animarlos a aprender. Con la virtual ausencia de visitantes y las oportunidades para mezclarse fuera de su familia inmediata, Paul y Félix probablemente no apreciaron que fueran criados en un ambiente singularmente inusual, un invernadero de educación privada supervisado por un padre que les hablaba solo en francés y una madre que hablaba solo en inglés. Según un testigo, el joven Paul Dirac creía por esto, que los hombres y las mujeres hablaban diferentes idiomas. Pero Paul y Félix se relajaron de vez en cuando. Su madre a veces los llevaba a Bristol Downs para que pudieran jugar en la vasta extensión de zonas verdes cubiertas de hierba que se extendían desde los acantilados de Abongorge hasta los límites de los suburbios de la ciudad. Desde su lugar favorito en los Downs, los chicos de Dirac tenían una excelente vista del puente colgante de Clifton, una de las creaciones más famosas de Isambard Kingdom Brunel, el carismático ingeniero que también dejó Bristol con su puerto flotante y la estación de tren Temple Meads, dos de los mejores monumentos de la ciudad. En el verano, la familia haría un viaje en autobús a la playa en la cercana Portiseaz, donde los niños aprendieron a nadar. Como la mayoría de las familias de sus modestos recursos, los Dirac rara vez se iban de vacaciones, pero, en 1905, fueron a Ginebra para visitar a la madre de Charles, que tenía un apartamento a tiro de piedra del lago y a 10 minutos a pie de la estación de tren. Los hermanos pasaron horas junto a la estatua a orillas del lago del filósofo Yinyak Rousseau, jugando juntos y viendo el géiser artificial disparar su chorro de agua a 90 metros hacia el cielo, cuando Dirac, de 70 años, contó esta historia, una de las más antiguas. En sus recuerdos, le gustaba señalar que su primer viaje a Suiza tuvo lugar al mismo tiempo que Einstein estaba teniendo su racha de creatividad más exitosa en Berna, a solo un corto viaje en tren desde Ginebra. Ese año, Einstein escribió cuatro artículos que cambiaron la forma en que la gente piensa sobre el espacio, el tiempo, la energía, la luz y la materia, sentando las bases de la teoría cuántica y la relatividad. 23 años después, Dirac sería el primero en combinar las teorías con éxito. Página 11